Tu no tienes corazón Con las cosas que me haces Veo que se acabó el amor Que tu tanto me juraste Tu no tienes corazón Con las cosas que me haces Veo que se acabó el amor Que tu tanto me juraste Que fue lo que hice yo Y he aprendido tu carácter Se te nubla la razón Pero tu no eres culpable Ni yo tampoco lo soy Más bien fui muy tolerante De que te llenaran de cosas Que fueras celosa Ya no tan amable Y yo confiado de la vida Veía las mentiras Y ni a quien reprocharle Y yo confiado de la vida Veía las mentiras Y ni a quien reprocharle Han hecho ni judío con Cristo Viviendo un cariño Para aparentarle Y como fui débil contigo De eso se han valido No más fue engañarme Me vieron llorando De eso se agarraron Me vieron llorando De eso se agarraron Para los hermanitos El doctor Blas Y el doctor García Estas son las cosas de la vida Y pensar que la vida Te quiero tan Hoy que hago en este mundo Sin tu amor Ya no soy nadie Te quiero como a ninguna Tú más que nadie lo sabe Hoy que hago en este mundo Sin tu amor Ya no soy nadie Te quiero como a ninguna Tú más que nadie lo sabe Me pusiste a escoger Entre tu amor Y mi madre Y yo creyendo hacer bien Me incliné más por tu parte Me dolía Me dolía ella también Pero debí desafiarte Aunque pensé que una mujer Cuando quiere a un hombre Quiere a su familia Y en mi caso Y en mi caso ha sido al revés Yo quiero a la tuya Y tú odias la mía Y en mi caso ha sido al revés Yo quiero a la tuya Y tú odias la mía ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer con mi vida? ¿Quieres acabarla? Termina, termina Ya perdí todas las partidas Y ahora en adelante Soy menos que nada Me vieron llorando De eso se agarraron 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 Me vieron llorando Gracias.